Bien. Bien. Bueno, entonces, después de la fecha de hoy, ¿no es cierto? Martes 16 de marzo de 2021, ponemos como título la autobiografía, ¿ya? ¿Ya? Ponemos abajo el concepto, con azul a la izquierda. Profe, ¿cuál es el título? Ya, el título es la autobiografía. La autobiografía, bien. Abajo, copiamos con azul. Es la historia. Es la historia. De una vida de su. ¿Ya? La autobiografía es la historia de una vida narrada. Repito todo esto, profe. Ya, la autobiografía, ¿no? Ya, es la historia de una vida narrada por la misma persona que la vive. Ya. Renata, ¿qué más, profe? Narrada, con doble R, ¿no? Narrada por la misma persona que la vive. ¿Persona? Por la misma persona que la vive. Ya. La diferencia con la biografía es que la biografía narra otra persona. La autobiografía le narra uno mismo, ¿no? Ya. Bien. Ponga. Punto aparte. Tanto en la biografía. Tanto en la biografía. Tanto en la biografía. Como en la autobiografía. Luis, ¿me podría repetir, por favor? Ya. Decía. Que esperemos que... Ya. Decía. Punto aparte. Tanto en la biografía. ¿Cómo en la autobiografía? ¿Lizem, puede repetir, por favor, desde que la vive? ¿Lizem, puede repetir, por favor, desde que la vive? Ya. Por eso ahí está ya. Por la misma persona que la vive. Punto aparte. Tanto en la biografía. como en la autobiografía tanto en la biografía como en la autobiografía los eventos se escriben los eventos se escriben en forma cronológica punto aparte en la autobiografía punto aparte en la autobiografía se pueden incluir en la autobiografía se pueden incluir isaac copiarás copiarás mixto en la autobiografía se pueden incluir sentimientos 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 y pensamientos sentimientos y pensamientos que se tenían que se tenían en la autobiografía vivir al vivir los hechos bien bueno tenga la voluntad ahora vamos a ir a nuestro librito ya cierre ahí por favor cierre el cuadernito o no no sabe que hagamos en el mismo cuaderno un ejercicio en el mismo cuaderno hagamos el ejercicio ya bien ya ponga ponga ahí tenga la bondad ponga ejercicio punto aparte ejercicio a la izquierda como su título bien copia abajo abajo copia que se va a escribir copia como subtítulo abajo de ejercicios que se va a escribir copia no te veo escribiendo mi hijo si profe estoy escribiendo ah que bueno mi hijo bien gracias mi hijito bien ya que se va a escribir deje a ver no de una vez la respuesta ponga mi autobiografía escriba abajo la respuesta mi autobiografía bien después de ejercicio que iba ya después de que se va a escribir abajo la respuesta mi autobiografía ya mi autobiografía ya deje un renglón de espacio y escriba abajo para que entre signos de interrogación para que que se va y se va a bien usted abajo escriba para que responda para que va a escribir su autobiografía podría ser por ejemplo para que para que mi hermano mi hermana o mi familia sepa sepa para que mi familia sepa de hechos relevantes en mi vida para que mi familia sepa de hechos relevantes en mi vida escribe Dani para que mi familia sepa de hechos relevantes de mi vida para que mi familia sepa de hechos relevantes en mi vida ya deje un espacio abajo ponga como como escriba entre signos de interrogación como estamos dejando ese espacio para que no quede todo muy muy apiñado para que quede más bonito el dictado ya bien como respuesta a través a través de la recopilación a través de la recopilación de recuerdos a través de recuerdos y experiencias a través de la recopilación de recuerdos y experiencias coma escritas en primera persona aquí si usted tiene que escribir en primera persona ¿no? ¿no? a través de la recopilación de recuerdos de experiencias coma coma escritas en primera persona o sea yo ¿no? ya listo bien bien ya punto aparte deje un espacio copiamos como pregunta ¿en qué tipo de texto entre signos de interrogación ¿no? ¿en qué tipo de texto ¿no? repetir lo que dijo por favor ya ¿en qué tipo de texto? abajo la respuesta en una autobiografía ¿qué pregunta profe cuál era? la pregunta era ¿en qué tipo de texto? ¿en qué tipo de texto? la respuesta en una autobiografía bueno siga nomás bien bueno bien punto aparte bien ahora sí ahora sí cerramos el cuadernito y nos vamos al texto por favor bien ¿qué página profe? nos vamos al texto a la página 163 163 bien a ver ya se me está molestando el internet bien en la página 163 les decía que hay algunas preguntas para elaborar su autobiografía sin embargo esto esta autobiografía le vamos a dejar para más tardecito para que usted aprenda cómo hacer su autobiografía vamos a leer vamos a leer en la página 162 la autobiografía de Simón Jarrín si bien para eso vamos a leer párrafo a párrafo bien el primer párrafo vamos a pedir a María María Paz si tú nos puedes ayudar con el primer párrafo por favor ya ya gracias escuchamos todos muy atentos profe en la página 162 sí correcto la autobiografía de Simón Jarrín Simón Jarrín mi autobiografía nací en la ciudad de Cuenca Ecuador en un 24 de julio en el 2010 el hecho que siempre ha llevado a mis papás a decirme que nací amigos y también a llevar el nombre del dibujo pero creo que me va mejor con escritura María oficio que me ha dado alguna satisfacción ya bien gracias gracias mamita bien veamos a ver el segundo párrafo Alejandro a ver cómo le va gracias María mi padre es ingeniero civil Santiago Jarrín y mi madre Cristina Falcón profesora de universidad estatal los dos son seres humanos extraordinarios de los que siempre he aprendido cosas constructivas y he sentido apoyo cariño y protección no tengo hermanos aunque me hubiera gustado uno hermano hermano pero ese deseo se quedó solo en eso la etapa muy bien el tercer párrafo Emily por favor la etapa escolar en el colegio Fray Luis de León fue muy importante en mi vida pues a diferencia de lo que mis padres pronosticaban allí entable muchas amizades pero sobre todo conocí a mis mejores amigos aprendí mucho de mis profesores y profesoras que me incentivaban a escribir y a dibujar un primer logro del que me siento orgulloso fue el haber ganado el primer lugar en un concurso intercolegial de cuentos mientras transcurzaba el séptimo de básica además de ganar doscientos dólares supe que escribí sería una de las pasiones de mi vida bien Máfer por favor el otro si tienes el libro no a ver bueno a ver paredes ángel continué con mis estudios en el mismo colegio algunos de mis buenos amigos se alejaron al cambiarse de institución educativa o de ciudad quedamos pocos para empezar la educación básica superior a los doce años luego de unas cortas vacaciones en manaví enfermé de den dengue dengue y permaneci casi tres semanas alejado de los salones de clases los amigos se enteraban de mi recuperación vía internet y me comentaban los menores de todos cuánto pasaba en el colegio cuando por fin regresé todo volvió a la normalidad pero tuve que hacer un esfuerzo extra para igualarme cuando cursaba noveno de básica mi profesora de lengua me alentó para que practicara un curso internacional de cuentos y poesía así lo hizo y obtuve el segundo lugar entre 12 países como los santos fue realmente algo inspirado y muy gratificante pues tuve que viajar a argentina a recibir mi premio que conquistía en la publicación de los cuentos y poemas en una antología y en la entrega de algo de dinero terminé en el año escolar muy motivado bien el último párrafo por favor leonel actualmente estoy cursado décimo décimo de básica y sigo escribiendo sobre todo cuantos mis buenos amigos mis maestras y mis padres ha sido un apoyo muy grande en este justo que pronto cuando termine el colegio se convertirá en una carrera universitaria bien muy amable muchísimas gracias bien mis hijos como ustedes ven Simón Jarrín empieza con su autobiografía verán lo que está aquí es un ejemplo primero empieza contando su fecha y lugar de nacimiento luego habla de sus padres atienda por favor luego hablaría de sus hermanos o hermanas pero en el caso de él no los tiene pero se contaría luego de eso vienen acontecimientos de la escuela luego del colegio luego algunos logros que él ha tenido y de esa manera se va acercando hasta la actualidad de su vida este es el modelo de cómo hacer una autobiografía no en otras palabras una autobiografía con que siempre se comienza a ver la idea casi no se te escucha manita si puedes apegarte más al micrófono por favor preguntándome dónde nací y mi nombre muy bien perfecto entonces una autobiografía siempre se empieza primero todos los hechos se narran en primera persona o sea yo no la la fecha el lugar de nacimiento el nombre de los padres hermanos luego acontecimientos importantes no de la escuela del colegio y logros y algo más está entendido mis hijitos y y